Música pues bien damas y caballeros estamos dando inicio con este espectáculo con este espectáculo y lo que por ahí estamos previendo detalles de nuestros ingenieros ahora si, vamos comienzo van a descomponer el paso es lo que estaban diciendo mira, ellos fueron más lejos que nosotros los señores iniciamos vamos a descomponer ¡Gracias! 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 Y es así de como hizo la presentación los pueblos trotécnicos de San Miguel Zacahola, donado por la madrina y los padrinitos del Niño Dios de este año. Vamos a darle un fuerte y un glorioso aplauso. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Y la madrina! ¡Ra! 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 Dios, hermano, así se escuchan los alabos a nuestra madrina, a nuestros padrinos que tuvieron ese privilegio de invitarnos a esos juegos pirotécnicos que hoy en esta ocasión estuvimos en la presencia y pues la verdad, algo maravilloso nunca jamás visto aquí en Soñecatán de Bravo. Así que, nuevamente ese aplauso que se escuche de todos los padrinos, a ver ese aplauso que se siente bien fuerte, hombre. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.